Si conoces la pendiente de una recta y un punto por el que pasa la recta, puedes utilizar la forma punto pendiente para hallar la ecuación de la recta. En este video, utilizaremos la calculadora gráfica Desmos para crear una plantilla punto pendiente. Empieza creando una ventana Desmos. Es posible que quieras iniciar sesión. Introduce las coordenadas X1 y 1 como se muestra. Se te preguntará si quieres crear deslizadores para X1 y G1. Si quieres, haz clic en el botón Todos. Verás dos deslizadores, uno para X1 y otro para Y1. También verás el punto graficado aquí. Haz clic en el botón Etiqueta. Para mostrar las coordenadas, Haz clic y arrastra el punto para moverlo y ver cómo cambian las coordenadas. Cambia los deslizadores para que muestren pasos enteros para las coordenadas. Haz clic en el número y luego en paso, haz clic en uno y pulsa Intro. Repite con el otro deslizador. Haz clic y arrastra de nuevo sobre el punto. Y verás cómo el punto se ajusta a la cuadrícula en un número entero de cantidades. Repite con las coordenadas X2 y 2 así. Crea los deslizadores. Haz clic y arrastra sobre esta zona azul para mover las coordenadas hacia arriba. Luego haz clic en Etiqueta. Y ajusta los deslizadores para X2 e Y2 a pasos enteros. Y luego muévete al segundo punto. Ahora crea una ecuación que muestre la fórmula de la pendiente. Así, M es igual a, y haz clic en la barra para crear una fracción, y 2 menos y 1 en el numerador, y X2 menos X1 en el denominador. Ahora tenemos todos los componentes para utilizar la forma punto pendiente. Introduce la forma punto pendiente. Y menos y 1 es igual a M la pendiente por X menos X1. Y verás la gráfica de la recta que cruza los dos puntos que graficaste. ¿Ves cómo la recta cruza los dos puntos? Y eso es simplemente porque hemos conectado las coordenadas de X1 y Y1 a la pendiente. Y luego esta ecuación recoge los valores de Y1 y X1 y la pendiente. Así que esta es tu plantilla punto pendiente. Y así que ya está.